Hace cuatro décadas BMW se inventó un nuevo tipo de moto que pese a no tener un éxito inmediato a la postre ha demostrado ser el favorito de muchos motards, sobre todo el de los tragamillas y el de los aventureros. Las Maxi Trail son ahora mismo las motos más demandadas y si un fabricante quiera asegurarse un buen volumen de ventas debe tener por lo menos una de ellas en su catálogo. Reza el dicho de que quien da primero da dos veces, aunque también existe la posibilidad de dormirse en los laureles y con la cantidad de máquinas y citantes que hay en la competencia más le vale no hacerlo a una máquina como BMW. Las GS se venden solas, decían algunos. ¿Estáis seguros de ello? Yo creo que ya no. Así que en Baviera se han puesto en manos a la obra para presentar una GS absolutamente nueva. Dicen que no comparte ni un tornillo con la anterior. Todo ello para mantener el liderazgo en el segmento. Tarea que no parece tan fácil como hace unos años. Lo de que es totalmente nueva salta a la vista. Solo con verla te das cuenta de que poco tiene que ver con sus predecesoras. La R 1300 GS es mucho más compacta y ligera visualmente que cualquiera de sus antecesoras. Y no es solo más ligera visualmente. La 1300 para la báscula en 237 kilos, mientras la 1250 lo hacía en 249. Los 12 kilos menos se notan en su chasis, aunque 700 gramos son debidos a un depósito de combustible que ahora tiene un litro menos de capacidad, que son 19 en vez de 20. Y sobre todo en la línea del depósito y en la parte trasera de la moto, donde más se aprecia que la moto es mucho más esbelta que antes. Es curioso que sea tan ligera a la vista cuando el chasis envuelve prácticamente toda la moto de manera que parece que vaya una medio carrenada. Su nuevo frontal es también muy llamativo y polémico. El faro asimétrico, característico del AGS, se sustituye por un nuevo faro de LED centralizado rodeado por una matriz en forma de X con cuatro luces de carretera diurnas LED. El Headlight Pro opcional también añade la función de giros. Los intermitentes lanteros son de LED y ahora están integrados en los guardamanos. ¿Qué no sabemos si nos parece una buena idea? Bueno, si lo sabemos, no nos parece una buena idea porque es la parte de la moto más expuesta. Recordemos que la labor de este elemento es parar posibles golpes de las ramas a las manos, además de algo del viento. O sea que no es buena idea. La cilindrada se ha aumentado hasta los 1.300 centímetros cúbicos. Su nuevo diseño es más compacto que nunca gracias a que la caja de cambios está situada ahora en la parte baja del motor y también a una nueva disposición del accionamiento de las rondelevas. Esta nueva disposición de la caja de cambios favorece tanto la reducción total de la longitud del conjunto del motor como a un mejor reparto de pesos y obtener un centro de gravedad más bajo que va en teoría siempre a favorecernos bastante en cuanto a comportamiento. El motor rinde ahora 147 caballos a 7.750 vueltas, nueve más que en su versión anterior y desarrolla un par máximo de 149 Nm de 6.500 giros. Seis más que antes. El empuje del motor es brutal a partir de 1.500 vueltas, pues ya dispones en ese régimen de 100 Nm de par y entre las 3.67.000 estás en 130 Nm disponibles. Eso significa que siempre vas a poder tener potencia cuando la solicites. Todo este par de arrastres facilita mucho la conducción turística y al que le guste curvear relajadamente y trabajar poco con el cambio y obviamente también favorece muchísimo en conducción offroad. Otro aspecto en el cual se han trabajado es en la reducción de vibraciones provenientes del motor. Ahora es mucho más suave. Se sigue notando algo al ralentí, pero una vez en marcha, lo cierto es que el nuevo profesor va muy suave. Incluso el nuevo acabado estándar, la nueva RM300GS, dispone ahora de cuatro modos de conducción en lugar de tres. Los modos de conducción lluvia y carretera que permiten adaptar las características de conducción a la mayoría de las condiciones de la vía. Y luego dos más que serían el modo eco, que es posible alcanzar la máxima autonomía con un solo depósito de combustible. Mientras que tenemos el modo de conducción adicional enduro de serie, que ahora permite eximir la RM300 en offroad. Los modos de conducción pro son opcionales y añaden los modos dynamic pro y enduro pro a los modos ya que son absolutamente personalizables en todos sus parámetros. Además, son ideales para los que os guste extraer al máximo de vuestra GS. Lo único que tendréis que elegir, o tener el dynamic o el dynamic pro, porque solo caben cuatro en el dashboard. Son de serie el control de par de arrastre y del motor, el control dinámico de tracción, el asistente dinámico de frenada y el control de arranque en pendiente. Las suspensiones pues también son nuevas, bueno, solo en parte porque lleva el telelever, pero ahora monta el Evo Telelever, que incorpora un novedoso elemento de flexión por el que el puente superior de la horquilla está conectado de forma pivotante y giratoria al eje de dirección. BBV afirma que el nuevo diseño ofrece una rigidez significativamente mayor, así como una estabilidad mejorada, cosa que luego vamos a probar, sobre todo en campo. Evidentemente, en una nueva GS hay una nueva gestión electrónica de las suspensiones, y esta nueva suspensión electrónica, que es opcional, el Dynamic Suspension Adjustment, el DSA, a partir de ahora combina el ajuste en tiempo real de la amortiguación delantera y trasera con el correspondiente ajuste de la dureza del muelle, siempre en función del modo de conducción seleccionado y las condiciones de conducción. Conjuntamente con el DSA y como equipamiento opcional están disponibles otros dos elementos para el tren de rodaje de la nueva R-M300GS, que es el nuevo control adaptativo de la altura del vehículo y el tren de rodaje deportivo. Con el primero, el control adaptativo de altura del vehículo, se ofrece un ajuste totalmente automático de la altura del vehículo en función de las condiciones de uso, garantizando así el mayor confort posible sin tener que renunciar a la dinámica de conducción del vehículo. La altura del asiento se reduce de los 850 a 820 en parado y en marcha lenta también, a la que pasamos de 25 km por hora vuelve a ponerse a los 650. Al detenerse se ajusta a la altura y baja el vehículo para garantizar poder tocar lo mejor posible al suelo a todas las tallas de usuarios y facilitar las maniobras, mientras que al circular se eleva a la altura estándar para que el vehículo circule perfectamente en cualquier recorrido. Este control adaptativo de la altura se puede personalizar y se puede elegir entre un descenso o un descenso o un aumento permanente, o sea, puedes elegir que esté arriba o que esté abajo como tú desees. Con la suspensión deportiva, también opcional, la nueva 1300 también gana aún más en términos de eficacia, sobre todo en todoterreno, con 20 mm más de recorrido del muelle delante y atrás y un reglaje más firme. O sea que en off-road teóricamente encontraremos una mayor eficacia en uso en las pistas más rotas y aquí lo vamos a probar. De la frenada se encargan dos pinzas de cuatro pistones y montaje radial de nuevo desarrollo que muerden discos de 310 mm delante y uno de 265 mm atrás con pinza por delante de dos pistones. Se equipa ahora el sistema BMW Motorrad Full Integral ABS Pro, o sea, una suerte de frenada combinada que no me gusta nada. En este caso, su habitual palanca de freno delantero, el de la mano, activa así simultáneamente el delantero y el trasero, igual que la palanca de atrás, pues también te da un poco de freno delante. Según BMW, esta optimización para el uso en carretera y fuera de carretera con la configuración adicional, depende que depende del modo de conducción elegido, dicen que va perfectamente bien. Yo, veremos cómo funciona durante la prueba, pero a mí ya sabéis que las frenadas combinadas no me gustan para nada. Si son horribles en un vehículo de 125, no quiero ni pensar lo que sucederá en campo con una de 1300, pero bueno. De todos modos, nos cuentan en BMW que mediante la configuración ABS Pro es posible desconectar el ABS y bloquear la rueda trasera mediante la palanca de freno de pie. Eso ya me gusta más. Lo de la electrónica en esta nueva GS se ha llevado a otro nivel, también en lo que a seguridad activa se refiere. Así que, si lo deseamos, opcionalmente disponemos de asistente de conducción con un control de crucero activo, aviso de colisión frontal y aviso de cambio de carril. Los asistentes de radar instalados tanto en la parte delantera como en la trasera de la moto permiten disponer de estas funciones de seguridad. En este apartado sí que entendemos que la electrónica es un gran aporte a la conducción. En opción, además, que podemos disponer de la llamada de emergencia inteligente que garantiza la asistencia más rápida posible al piloto en caso de que tengamos algún percance occidente o cualquier otro peligro a través del sistema que ya conocemos, el E-Call. Toda la tecnología disponible en la moto se controla desde una pantalla TFT a todo color de 6,5 pulgadas que en combinación con el multicontrolador que tenemos en la piña izquierda permite al piloto acceder rápidamente a las funciones del vehículo y a las de conectividad. Pero ojo, son tantas las opciones a manejar que requiere de un tiempo de aprendizaje para navegar rápidamente hasta la función deseada y os aseguro que lleva su tiempo. Dispone también de varios modos de pantalla, en modo Sport, muy chulo, incluso es posible visualizar el ángulo de inclinación de la moto, la tracción, el comportamiento de la frenada, así como el contrarrevolución es más deportivo con indicador de marcha en granada. Obviamente, podemos conectar la moto a nuestro smartphone de manera de que es posible realizar cómodamente una llamada telefónica o escuchar música durante el viaje. Todas estas funciones del teléfono y multimedia se pueden utilizar sin necesidad de instalar la app. Pero si deseamos más, a través de la app de BMW Motorrad Connected, conectamos además con una práctica navegación con flechas directamente a través de la pantalla TFT. Entonces, con el fin de poder mantener el móvil cargado y a mano durante la marcha, tenemos un práctico compartimento para el teléfono móvil que va dotado de una toma USB. Esto es muy, muy práctico, siempre y cuando no uses una bolsa de sobrepósito, claro, porque si no se queda anulado. De serie, también, desde el modelo más básico, disfrutamos de los puños calefactables y llave Keyless, ole. El parabrisas es regulable eléctrico y el asiento calefactado opcionales, no tan ole. La unidad que nos ha cedido BMW para esta prueba se trata de la variante Trophy, la más todoterreno de las cuatro disponibles, que son la básica, la triple black y la exclusiva opción 719 Tramontana, que es chulísima. Y la Trophy se distingue del resto por su color Racing Blue, metalizado, con decoraciones rojas y blancas. El asiento alto del piloto está a 870 milímetros, que en combinación con el asiento Sport del acompañante, pues queda súper bien. La tapa del asiento continuada, aquí en el depósito, que le da un tacto más todo torrenero, también viene con protecciones en el radiador. Y en esta unidad, en concreto, también se montan las llantas de radios en vez de las negras de aleación de serie. El precio de partida de esta nueva GS1300 es de 21.290 euros, de los cuales no vais a ver ninguna en la calle, porque casi todas las van a vender con equipamiento opcional. Si queréis una unidad como la que tenemos aquí, empezar a sumar. Acabado Trophy, 936 euros. Paquete Comfort, que incluye el kit de pasajero, pantalla eléctrica y caballa central, 541 euros. El paquete Innovación, que incluye el sistema de radares y el faro delantero PRO, 1.297 euros. El paquete Dinámico, añade al asistente de cambio PRO, la suspensión DSA, los modos de conducción PRO y los frenos deportivos, son 1.818 euros. Ah, y también el paquete Touring, que corresponde al cierre centralizado, la extensión de los paramanos, el soporte de las maletas y preinstalación del navegador por 801 euros. Aparte de los paquetes, también tienes que sumar el control adaptativo de altura del chasis, que son 564 euros, las llantas doradas de radios cruzados, que son 56 euros, neumáticos off-road, que son 56 euros más, suspensión deportiva, 395 euros, soporte para el top case, 295 euros. Y por último, nos quedan las maletas, que son 1.198 euros, al lateral, el 703 del top case, maletas que, por lo tanto, por dentro son extensibles y tienen una capacidad genial, además de que van con cierre centralizado de distancia e iluminación interior, o sea, son toda una verguería. Total, 29.253 euros son lo que tenéis de que desembolsar si queréis una unidad igualita que está. Por eso, también se ha puesto al día la nueva GS, el precio. Lo que ahora me importa más es comprobar si todo esto está, que está muy bien, sobre el papel, es realmente efectivo en carretera y en campo. Una vez a los mandos de la R1300GS, lo primero que notamos es su altura. Fijaros, tocó con los dos pies prácticamente planos en el suelo, gracias a lo que comentábamos antes de esta suspensión neumática que ahora, al parar, baja esos centímetros hasta los 820, que nos permiten tocar perfectamente y que luego a la que ahora arranquemos y pasemos de 25 km por hora, volverá automáticamente a poner su posición. Tú también lo puedes regular aquí, a través de los menús estos infinitos que tiene esta moto, que es decir, que uno acaba perdiéndose entre tanto menos. Otra de las sensaciones que tenemos es que me ha desaparecido GS. O sea, la parte de adelante, normalmente te montabas una GS y tenías un trozo de motón aquí delante y ahora tienes una línea mucho más estilizada, de la cual solo le salen el boxer, que ahora sí me parece que son más grandes los boxer que antes, aunque la cilindrada ha sido realmente muy pequeña la diferencia. Por lo demás, esta línea, como veis, queda muy bien estilizada en la parte trasera y delante todo un batallón de botones y botoncitos para poder regular, que para intentar minimizarlo los han puesto que un botón haga varias funciones, pero es que llega un momento que te llegas a volver loco porque no sabes qué botón tienes que tocar. Te lo completa que puede llegar a estar esta moto si empiezas a meterle extras como tenemos nosotros aquí. En fin, le damos al botón arranque sin llave, la llevo aquí en el bolsillo y el ronroneo típico. Esta vez el traquetreo típico de los boxers al arrancar parece que se haya suavizado bastante. Lo primero que notamos es el shifter, tan suave como siempre en BMW y tan agradecido a la hora de entrar. El motor de entrada ya lo estoy notando bastante más suave, es el boxer más suave de todos los que hemos probado hasta la fecha, para las mejoras, se han encaminado hacia este aspecto, hacia la suavidad de funcionamiento del boxer. También notamos lo que es la parte del ciclo, el funcionamiento de la electrónica, la suspensión que se va adaptando constantemente a todos los movimientos que vamos haciendo, copia muy bien el terreno, pero hay que decir que particularmente preferiría que la electrónica no nos ayudará tanto en este aspecto, porque sobre todo la parte trasera, cuando aumentamos el ritmo, la encontramos blanda, la verdad es que es bastante blanda, para poder endurecerla no tenemos la ruedecita percarga como teníamos antes, etcétera. La frenada hemos mejorado un pelín, ya frenaban bien las GS, en este sigue en la misma tónica y lo que sí, la maravilla principal para mí es el motor, este motor ahora tiene más genio que nunca, sin olvidarnos de que sigue siendo más de lo mismo, sigue teniendo ese carácter GS, lo único que ahora con un poco más de mala leche, gracias a su aumento de prestaciones. Va la leche que por otro lado no va a usar el 90% de los usuarios de estas GS, más que en aceleraciones a motoparada, pero lo bueno que tiene es eso, que está entregando ya 100 Nm de par a tan solo 1000 vueltas, por lo que siempre tendremos un motor lleno de potencia de remuneración, es una GS, en eso probablemente. Mierda, hostia, me acaba de intervenir la ayuda al asistente a la frenada, ha detectado como el guardarraíl se acercaba demasiado deprisa y me han puesto los frenos al máximo. Suerte que esto creo que se puede desconectar y ahora mismo lo voy a desconectar, porque esto no, esto no puede ser, o sea, manual, vamos a apagar, ahora, vale, vamos a quitar toda la electrónica, porque esto es un rollo patatero. Pelan tanto por nuestra seguridad que ya es que frena cuando a ella le da la gana y no cuando me da la gana a mí. Madre mía, madre mía, que se nos está yendo la pinza con tanta electrónica. Por otro lado, también es verdad que la electrónica facilita muchísimo las cosas a los usuarios de esta moto. Esta es una moto ahora que permite muchísimos errores si los cometes de conducción, porque la electrónica está ahí para salvártelos. Lo malo es que hemos llegado ya a un límite en los cuales la electrónica está ahí para salvarlos, pero también interviene en exceso. Con lo cual, la moto se ha transformado ahora como mucho SUV del mercado, es decir, es una moto que no transmite absolutamente nada. Y muchas de las sensaciones de la moto, control de tracción, etcétera, y Will, o ya no, por no decirlo, si cogéis el extra del cambio de carril, la distancia, etcétera, radar, su intervención hace que prácticamente nuestro trabajo a bordo de la moto sea muy aburrido. Aún y así, es una GS que si nos proponemos con los modos Pro desconectarlo absolutamente todo, podemos tener una moto de buenas prestaciones y con la que divertirnos. Aunque, sinceramente, para mi gusto, demasiada electrónica. Por fortuna, mucha de ella opcional. Una prueba de una moto de aventura sin meterla en campo es como no probarla. Por lo tanto, nos hemos venido aquí a nuestro lugar favorito de pruebas, que es el Nase Racing Camp, para poderla probar con tranquilidad y como Dios manda. Y además, esta, al ser la versión Trophy, lleva ya equipadas neumáticos de radios, o sea, neumáticos de tacos con llante de radios. ¡Gracias!